Cosas añadidas por accidente en Minecraft, los de Mojang planifican absolutamente todas las actualizaciones para que el juego fluya perfectamente, sin embargo hay cosas que simplemente no estaban planeadas y que surgieron de otras ideas, hoy veremos unas cuantas de ellas. Número 12, Observador. Este simpático bloque que parece que tiene una carita fue añadido en la 1.11 y es capaz de detectar cuando bloques se actualizan en frente suya, por ejemplo crear una granja de caña cuando crece, incluso detectar cuando se colocan y rompen bloques, es demasiado útil, sus funcionalidades son infinitas en la Redstone. Es tan impresionante que desde su llegada se pueden crear máquinas voladoras completamente automáticas, pero ¿sabías que este bloque fue añadido por accidente? Antiguamente los jugadores técnicos usaban un mecanismo llamado Boot Switch, este Boot Switch se hacía al momento de bogear pistones y detectaban cuando un bloque se actualizaba, por lo que los de Mojang decidieron implementar un bloque que tenga la misma función pero ya oficial en el juego, por lo que técnicamente los observadores surgieron de un accidente creado por los mismos jugadores al momento de crear mecanismo de Redstone con bugs. Número 11, El Creeper. Seguramente ya muchos de ustedes saben esta historia, pero es divertido recordarla. Y aquí veremos palabras del mismísimo Jeff. Se suponía que era el cerdo, pero Notch mezcló los valores de altura y ancho y la rotación, por lo que está de pie en vez de estar acostado horizontalmente, pero tenía el comportamiento de la inteligencia artificial de mirar al jugador, así que pensó que era extremadamente espeluznante, con esta cosa extraña caminando mirándote. Entonces decidió mantenerlo como un monstruo del juego. Escribió que un amigo dijo que sería genial que explotara. Y eso nos llevó al Creeper. La cara estaba claramente con un número limitado de pixeles, para que pareciera realmente peligroso. Creo que se supone que el color verde es camuflaje, pero todavía estamos debatiendo. ¿Es carne? ¿O es como hojas? ¿O es piel? Realmente no se sabe, con solo mirar los pixeles. Número 10. La escalera de cobre y su nombre descomunal. Esta es una implementación bastante reciente. La 1.17 trajo consigo ajolotes, nuevas cuevas y sobre todo el cobre. Sin embargo, hay una cosa que no estaba planeada y que los desarrolladores no pensaron cuando lo hicieron, y es la escalera de cobre. Sí, tenían en sus planes hacer un bloque de cobre y que este se pudiera transformar en una bonita escalera. Sin embargo, la escalera de cobre que está un poco oxidada y que no se puede transformar, se ha convertido en el bloque con el nombre más largo de todo Minecraft, superando los 36 caracteres, incluyendo los espacios. El nombre es accidental porque rompe la propia estructura del juego. Y puedes ver que si lo colocamos en varios menús, no tiene sentido el enorme tamaño que tiene. Esto es un claro error y algo que no estaba planeado. Es demasiado grande, sin embargo, ya no se puede cambiar. No les queda de otra. Si quieren conservar coherencia con sus nombres y con los demás bloques de cobre, se tiene que llamar así. Número 9. Partículas bugueadas en Minecraft Java y Minecraft Bedrock. Como puedes ver en este informe de la wiki oficial, hace tiempo en Java Edition, cuando tú colocabas una slav, las partículas de agua o de lava que estaban por encima de esta slav aparecían en medio del slav. Y esto no tiene sentido. Las partículas deben aparecer justo en el bloque de slav. Y esto lo terminaron solucionando, ya que era un bug. Y puedes ver que en Java Edition, las partículas caen exactamente en la posición del slav. Pero en Minecraft Bedrock es totalmente diferente. Como podemos ver en esta imagen, donde tenemos unas cuantas slav y lava encima, se puede observar como las partículas de lava aparecen en la mitad del bloque, flotando en el aire. Y no tiene sentido. Pero lo más descabellado es que esta función está hecha a posta. Está hecho a propósito en Minecraft Bedrock y nunca lo solucionaron y quieren dejarlo así. No hay explicaciones del por qué sucede esto y no tiene sentido alguno. Dime aquí abajo en los comentarios si ya sabías este truco. Número 8. El movimiento de los Strider. Esta hermosa y tierna criaturita fue implementada en la 1.16 junto a la Nether Update. El cual nos permite caminar sobre la lava perfectamente como si fuese un cerdo o un caballo. Podemos montarlo e ir con esta caña con un honguito. ¿Pero has prestado atención a su movimiento? La cabeza le tambalea y además empieza a vibrar y moverse de una manera muy extraña. Que la verdad se ve bastante gracioso y tierno. ¿Pero sabías que esto es completamente un error de los desarrolladores? Como puedes ver en este informe nos comenta que este extraño movimiento de cabeza. Que se empieza a temblar como si estuvieses en un coche. Básicamente es un bug. Es un error de programación. Pero quedó tan bien y le quedaba tan perfecto al Strider que decidieron dejarlo. Así que cada vez que te montes a un Strider piensa que estás en un error del juego. Donde el Strider se mueve no intencionalmente como querían. Número 7. Acostarse. Sabemos que podemos colocar una Trapdoor y agacharnos. Acostarnos en un solo bloque. Sin embargo esto surgió de un problema muy grande de programación. Es una larga historia pero te dejo aquí abajo en la descripción la página oficial de Minecraft si quieres leer todo. Básicamente existían muchísimos errores de programación en cuanto a la hitbox y la mirada del jugador. Como por ejemplo en esta imagen se puede ver como Steve tiene los ojos en la posición roja. Pero cuando hacíamos Shift la posición de los ojos no era la adecuada. O también la hitbox del oso polar. Puedes ver que no coincide para nada y después lo solucionaron. Tiempo después arreglaron la mirada de Steve. Por lo que cuando hacemos Shift ahora si aparece una pequeña animación que bajamos y subimos. Eso ya está solucionado. Pero debido a esta programación surgieron más problemas como por ejemplo Steve atravesando slabs. O en este video podemos ver como el jugador va nadando y al momento de subir aparece a través del slab. Por lo que los desarrolladores en vez de estar programando un montón de cosas y comerse la cabeza para solucionar estos problemas. Dijeron ¿Sabes qué? Que el jugador pueda acostarse. Y listo se solucionarían todos los problemas en cuanto a la hitbox del jugador. Número 6. Los fósiles. Si bien Minecraft ya tenía planeado crear algún estilo de fósil. Los fósiles como tal fueron por accidente. Incluso podemos ver aquí en estos tweets que eran de cuarzo en vez de bloques de hueso. Y según la página de mojang.net surgieron por un accidente. Sin embargo hoy en día ya no podemos recapitular esa información. Debido a que la página de mojang.net ya no existe. Y ahora es minecraft.net y muchos archivos se perdieron. Pero según la página oficial dice que sí. Pero no sabemos exactamente cómo fue este accidente. Número 5. Bloques suavizados. En la 1.8 añadieron el smooth stone. Este bloque suavizado que no tiene la doble slav que conocíamos anteriormente. Y ya se puede conseguir en survival. Sin embargo esto es gracias a un accidente. Antiguamente se podía buggear este bloque en modo survival cambiando sus data values. Y puedes ver en este video como habían unas máquinas para conseguir este bloque suavizado. Y se podían conseguir muchos otros más. Incluso los bloques de log que tienen todas las caras cubiertas. Ya son posibles conseguirse en survival. Pero antes solo existía en estos tipos de programas. Como por ejemplo el world edit o los bugs de minecraft. Finalmente en la 1.8 decidieron implementarlos oficialmente al juego. Pero eran bloques ocultos que no se podían conseguir ni en creativo ni en survival. Número 4. Cambio en la generación de las fortalezas. Es algo accidental porque cada vez que tocaban la generación del nether. Es decir cambiar la generación con nuevos biomas. Cuando implementaron las basal deltas. Cuando implementaron todos estos nuevos biomas. Alteraban la generación de las fortalezas. Debido a que obviamente se podían buggear. En la snapshot 20W15A se podían spawnear ya en las basal deltas. Luego lo cambiaron en la 16A. Donde las fortalezas podían generarse random a lo largo del mundo. Y luego lo volvieron a cambiar. Donde las fortalezas serían más comunes. En resumen. Cada vez que tocan la generación del mundo. Alteran la generación de las fortalezas y de las dungeons. Debido a que surgen bugs. Número 3. Armaduras en aldeanos y otros mobs. Al parecer no hay fuentes oficiales. Pero podemos colocar armaduras chetadísimas a aldeanos y a diversos mobs. Como por ejemplo antes podíamos chetar a un zorrito con un montón de equipamiento. Es algo que Mojang no está ni siquiera consciente de ello. Pero podemos en diferentes versiones. De hecho en algunos casos los nuevos mobs que implementan. Pueden llevar armadura hasta que se dan cuenta y lo terminan solucionando. Cuéntame aquí abajo en los comentarios que te ha parecido. Y que estás haciendo si no has dejado tu like. Número 2. Mundos amplificados. Estos mundos que podemos generar que son extremadamente gigantes y locura. Bueno obviamente fue producto de un error de Jeff. Al equivocarse colocando coordenadas para un bioma. Ya que los mundos amplificados fueron añadidos en la 1.7. Cuando estaban reformando todos los biomas del juego. Así que de algún bioma de tantos salió esta generación tan rota. Y decidió crear un tipo de mundo basado en este. Incluso se especula que por ejemplo la sabana plateo F o la sabana gigante. Fueron producto de este mismo error. Ya que estas sabanas son enormes. Número 1 y el más perturbador. Dar de comer galletas a los loritos. Antiguamente en Minecraft podíamos darle de comer galletas a un loro. Y a este le gustaban las galletas. Pero esto fue un completo error. Ya que muchas asociaciones de animales. Y básicamente el internet entero. Funaron a Minecraft y lo criticaron. Ya que los loros pueden morir en la vida real. Por culpa del chocolate y las galletas. No se debe de dar galletas a los loros ni a los pájaros. De hecho Minecraft salió en los periódicos. Y todo el internet estaba ardido por esto. Incluso niños pequeños podían llegar a darle galletas. A sus loros en la vida real y matarlos. Por lo que esta implementación fue un completo accidente. Y después decidieron quitarlo y pedir disculpas. Hoy en día los loritos se mueren si les das galletas. Y eso fue todo por hoy. Si quieres más videos así. Tenemos que llegar a 35.000 likes. Y así veo que les gusta. Suscríbanse para llegar a los 2 millones de suscriptores. Confío en ustedes. Bye bye. Saludos lobos omnipotentes. Hazel45, Luis David Mendoza y Christopher Ghost. Lobos legendarios. Poké Saiyan, Antumundo Lego, Instrumental, Valesita, Roger, Kimi Crack y Andrés Luzo. Lobos cósmicos. Alex, Benny, Jotamac, Joan, Trillo, Meloli, Tom, Giovanni, Sonic, Mr. Necco, HGamer, Oscar Figueroa.